Vamos en camino a recolectar cosas reciclables para nuestra escultura ¿Vienes ahí? Bastos gol ¿Qué? Bastos gol Buscando basura reciclables No sé, yo voy a reciclar ¿Qué hay? ¿Cómo están? Me voy a ayudar a encontrar basura reciclable Nada más para poder hacer una escultura ¿Quieres? ¿Que hay? ¿Como... Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿La onde sí? No, muchas gracias ¡Gracias! Pues ya aquí estamos hablando del cuerpo y haciendo los ojos Los ojos Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola